Música Mira, sigue, sigue Cada una, cada uno que tiene ¿Usted cree que lo está grabado? Pero ya no lo dice, no puede ser que traer lo mismo Y lo mismo Mira, borra y empieza de nuevo ¡El ciudad de Chochina desea feliz Navidad! Desde la escuela de PADES Os deseamos una feliz fiesta Otra vez que habéis dado pena Desde el club deportivo de Chochina Os deseamos una feliz Navidad Otra cosa, estamos grabando Es decir, no se botan las pelotas No se hagan ni nada, es una toma ¿Cuánta vez queramos ver? La gimnasia rítmica de Chochina Os desea ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Campana de Belén Que no sabe resaltar Tiene la gloria de la piel Buenas tardes Desde la escuela municipal de dibujo de Chochina Os saludamos para estas Navidades ¡Feliz Navidad! Y próspero año nuevo Que lo paséis todos muy bien Desde Romilla la Nueva Os deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! Desde la escuela municipal de voleibol de Chochina Os deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad, todos los chauchineros! ¡Paséis una feliz tempienda! ¡Feliz Navidad, chauchineros! ¡Que paséis una feliz Navidad con nuestra familia! ¡Que os traigan muchos regalos los reyes! ¡Y que el bomba se la barbacoa! ¡Era el Adolfo un reno, que tenía la nariz! ¡Lo hagan como un tomate y de un brillo singular! ¡La Virgen va caminando! ¡Va caminando solita! ¡Y no lleva más compañía! ¡Que el niño de su manita! ¡Pero mira cómo vengan para acá! ¡Los peces en el río, pero mira cómo beben! ¡Por ver a Dios nacido! ¡Beben y beben y vuelven a beber! ¡Los peces en el río, por ver a Dios nacer! ¡Pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido! ¡Beben y beben, y vuelven a beber! ¡Los peces en el río, por ver a Dios nacer! Desde el taller de manualidades os deseamos felices fiestas La Corporación Municipal de Chauchina, Romilla y Romilla la Nueva os deseamos felices fiestas La Corporación Municipal de Chauchina